las mejores 5 para porte oculto hola amigo bienvenido a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y bueno aquí le traigo una variedad de ellas no y en este caso es mi opinión y cuál serían las top lo máximo en este caso para porte oculto que las tengo yo porque puede que alguna se me haya quedado fuera pero yo quería traerle al menos las 5 las 5 mejores con las cual yo porto y exportado por un tiempo aunque se me quedaron algunas fuera pero las exportado y no quería traerle muchas tampoco no ahora ustedes dicen 5 no la top 5 no aquí hay 6 pero ahora les explico por qué hay 6 ok como pueden ver aquí tengo a mi chihuahua con el grip de la macro que es una que se robó el mercado cuando salió porque en ese momento incluso yo cargaba la glock 43 ok y esta pistola se robó el mercado la six hour p365 que es una de las que yo cargo ok y porto a diario muy cómoda se dispara muy bien con ella y a la vez que le puse el grip de la macro pues ya subía una capacidad de 17 más 1 estamos hablando de 18 ok aquí la tiene cuál sería la otra opción que muchos de ustedes tal vez la tenga la geoca en este caso no tengo la pro yo tengo la que salió ok pero como ven está descargada la pro no la llegué a comprar por qué razón porque en este caso yo tengo está este proveedor o cargador que me da el agarre que yo necesito que en este caso igual que el de la pro porque todo lo demás es igual a la pro pero ahora yo tengo aquí 15 proyectiles más uno estamos hablando de 16 quiere decir que es otra excelente opción para aportar y yo la considero dentro de las pistolas que tengo las cinco mejores para aportar aquí como pueden ver tengo la cz p 10 s también una excelente opción como esta descargada y para porto oculto ustedes saben que 60 cuidado que tiene un prestigio muy bueno muy bueno igualmente tiene una capacidad de 12 más uno estamos hablando de 13 proyectiles aquí en este caso tanto la geocat como con la convención con la convención que yo le hice a la chihuahuita la p365 pero ella originalmente es de 12 ok de 12 más uno estamos hablando que ella de por sí sería igual que la cz p 10 s aquí en este caso la que superaría sería la head cap y por qué porque le conseguí le compré este cargador de 15 proyectiles lo otro que le sigue cuidado que esto de respeto es la kimber la descargada como pueden ver pero cuál es ésta la r7 maco para el que nunca ha tenido la posibilidad fíjense que la tengo con los proyectiles que yo uso de civil defender para los que no han tenido la oportunidad de poderle poner la mano a esta pistola el día que puedan hacerlo háganlo es una pistola con un excelente gatillo que supera a todas las que están aquí a todas las supera supera a la six hour supera la a la cz sus pétalas a supera las el cap y supera incluso esta que está aquí que es la clave este es de ellas es el mejor gatillo que hay aquí en la mesa un una es el mejor gatillo aquí aquí la 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 kimber hizo un trabajo excelente excelente la pared apenas ahí aprietas el gatillo bien corto bien crispy y un riset excepcional quiere decir que ésta está la porte cuando salió y ustedes dirán bueno y por qué te fuiste para la chiquilla chihuahua la volviste a aportar porque ya cuando salió la empecé a aportar ahora porque fue por la capacidad si mañana yo lograra conseguir un cargador que no lo han hecho porque a cada rato lo estoy buscando y si alguien sabe que existe que me lo dejes saber si yo considero o pudiera comprar un cargador de 15 proyectiles para esta pistola me sentiría más cómodo en el agarre porque el dedo chiquito aquí me queda medio medio en el aire quiere decir que no tengo un buen agarre pero la pistola ésta se dispara que que vaya que ni hablar de ella y la otra que es una excelente opción y también la aporte por un tiempo a pero con estos cargadores ok de chivas que es la 43 x como ven está descargada también y es una excelente opción se dispara muy bien con ella bueno incluso ustedes ven que yo a esta pistola le puse el logo del canal quiere decir que esta pistola cuando salió me robó me robó esta pistola porque yo incluso portaba y cargaba la 43 pero cuando salieron de más capacidad con el caso de la chihuahua la p365 pues yo fui a ella no en busca de la chihuahua de la p365 una pistola con una textura muy buena la aceleración adelante y atrás la glock 43 hoy por hoy es una de las pistolas que se vende mucho en el mercado el único inconveniente que ella tuvo es que salió con los cargadores de 10 más uno estamos hablando de 11 pero cuál fue que el chila salió con esta excelente idea de poderlos hacer de 15 proyectiles y ahí entonces pues la cosa se puso interesante yo a esta particularmente gracias al al ninja me regaló la salsa de mira que se ven en la noche cosa que es muy buena porque ellas de por sí vienen con lo con la salsa de mira de plástico y no se ven en la noche todas estas pistolas todas ellas todas ellas se ven en la noche porque incluso a las el cap aquí atrás no se ve en blanco pero de aquí adelante que es un verde brillante eso por la noche parece un semáforo lo que se ve como pueden apreciar todas las otras son en naranja que se ven excelentemente bien excelentemente bien en la noche y típicamente la six hour los hace en verde ok y se ven también excelentemente en la noche son excelentes pistolas para puerto culto yo antes no mucho con a la 365 la x macro ok porque porque en momentos de defensa personal yo siento que yo disparo muy bien con ella muy bien con ella y por qué razón disparo muy bien con ella porque es con la que más estoy entrenando entreno mucho con ella entreno mucho con la chihuahua que eso lo que uno debe hacer uno debe entrenar mucho con la pistola que tú portas a diario quiere decir que si tienes una health cap una excelente opción que conte una excelente opción y tiene un agarre muy cómodo con este cargador de 15 proyectiles quiere decir que no tiene nada que envidiarle a la chihuahua que quede claro en el tamaño todas ellas son iguales todas ellas son iguales todas ellas son del mismo tamaño ok todas aquí la única cosa es que yo no sé cómo lo lograron hacer los ingenieros que pusieron en la macro en el grip de la macro y en sus cargadores 17 proyectiles cosa que supera a todas las otras que están aquí sin embargo siendo el mismo largo y del mismo tamaño porque incluso lo podrán ver aquí en la seseta que la seseta un poquito más larga como una pulgada más larga que la chihuahua pero incluso el largo con el cargador y todo puesto sería lo mismo pero en este caso la p365 con este grip de la macro pues la supera toda porque estamos hablando de 17 más uno arriba estamos hablando de 18 quiere decir que pero para mí una vez más ya le digo estas son las por decirle las top 5 de las que más me gustan a mí de las que tengo y precisamente lo que decía en ese vídeo en vivo que yo casualmente termino siempre adquiriendo la pistola que me gusta la pistola que me puedo comprar ok para aportar quiere decir que no soy un coleccionista y dentro de las armas que tengo porque tengo armas pequeñas también más algunas manos que pero estas son las predilectas mías para el porte oculto para mí por eso las considero el top 5 aunque aquí les traje esta pero prácticamente es lo mismo que la p365 en este caso la macro nada ustedes que me preguntan mucho por qué pistola comprar qué pistola ustedes que yo creo que es buena ya les digo aquí las tiene desde la 3 6 5 a las el cap y cuidado una excelente pistola y ahora con la pro las el cap pro cuidado que vaya yo estuve disparando con ella atrás un amigo aquí y tremenda excelente opción o de lo contrario te compras esta que sería más barata porque la pro está bien carita pero te puedes comprar esta y le compras un cargador de 15 proyectiles y tiene resuelto el problema la cz la cz la p10s wow tremenda excelente pistola para disparar incluso impresionante la kimber sin comentario sin comentario a la hora de disparar con todas ya le digo a la hora de disparar como tal si yo fuera a seleccionar una para disparar por su gatillo entre todas yo me quedaría con la kimber creanlo o no pero ya le digo lo único que va me va que no me favorece con ella es el agarre porque porque tengo un dedo aquí medio volado que no tengo buen agarre aquí abajo es lo único y el día que consiga un cargador de más capacidad que sea más largo y tengo un mejor agarre pues no duden ustedes que la voy a estar portando dentro de las que porto y está la la gloss 43 x que también es una excelente opción así que ya le digo si estás buscando y quieres saber mi opinión a mi juicio cualquiera de ellas sería una excelente opción para el porte oculto así que de donde quiera que me estés viendo si incluso en otro país y puedes adquirir una de ellas a mi juicio estas son excelentes armas de fuego para defensa del hogar y para porte oculto así que ya sabes si puedes adquirirla pues ya le digo no lo deje de hacer aquí tiene mi opinión ya que siempre me piden respecto a eso de cuál es la mejor opción para el porte oculto y aquí le traigo cinco de ellas de las que yo tengo en este caso así que gracias amigos gracias una vez más por compartir por lo que hacemos por darle dedito para arriba que dios me los cuide que dios me los bendiga y nos vemos el próximo gracias